¿Estás listo? 3, 2, 1, Bungie Pero faltó esto, ¿no? ¿Qué? La torre Strat, 108 pisos, 350 metros de altura Y así de rápido estábamos en la punta de la torre Toda la ciudad de Las Vegas se había desde arriba Y lo único que tenía que hacer era dar un paso para caer Y salté En este video saltaré el Bungie más alto del mundo Esta es la torre... No, 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 eso no Esta es la torre Strat en Las Vegas Una torre de 350 metros de altura Eso es más alto que la torre Eiffel en África Y hoy saltaré a la cima de esta torre En Bungie Pero primero me prepararé saltando 5 metros de alto En un inflable en mi casa Luego saltaré 10 metros de alto en un Bungie en mi casa Sí, en mi casa Luego saltaré 70 metros de alto en el Bungie más alto de todo México Y luego saltaré 350 metros de alto en el Bungie más alto de todo el mundo Así que quédate hasta el final del video para que veas ese salto Y por favor dejen muchos likes en este video Me ayuda mucho hacer locuras como estas ¿Listo? Gracias Así que empecemos con el primer salto El salto de 5 metros en mi casa Ok, nivel 1 Bernie, ¿te acuerdas del inflable instantáneo que compramos para el video de Amazon? Sí Eso es lo que vamos a usar para el salto de 5 metros ¿Listo? ¡Oh, eh Bernie! El castillo de princesas está de vuelta ¿En qué? Ya valió madre, ¿verdad güey? Ven Bernie, ven Ese es el plan Me voy a parar ahí Me voy a saltar de ahí Aquí ¿Qué malo puede pasar, verdad Bernie? ¿Estás bien? Me tortí la columna hermano Y hacemos otro video güey Pero antes de saltar de los 5 metros Necesito ponerle protección Bueno mami, nada más es ahí Me voy a poner protección Bernie Ahorita vuelvo Muy bien Bienvenidos al curso de seguridad con Big Rick Con lo siguiente que te voy a mostrar Te puedo asegurar que no te va a pasar nada nunca en la vida Protección número 1 Armadura minecraftiana Eso no te va a hacer nada ¿Qué es tu sueño? Déjame vivir mi sueño de princesa Ok, perdón Sí Protección número 2 Almohadas de Big Rick Pero eso no es todo Bernie Son mágicas ¿Ves esto? Dame tu mejor golpe Vamos, dame tu mejor golpe hermano ¿Qué te pasa güey? Güey, si funciona eh Dejé la almohada güey Ah No la cachetada güey Eres un tonto güey Sal de mi castillo güey Sal de mi castillo Estás castigado No, vaya a estar aquí Basta mamá Estoy ocupado trabajando Ahí Ricky Estéte ahí Ahí Ahí, ahí Chequense esto hermanos Pero lo más importante es protegerse la cabeza No es así Mary Jane Y no hay casco más hermoso Yo hay un casco con mi cara Bernie ¿Habías visto algo? ¿Estás protegido en tu vida? ¿Listo para el nivel 1? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nivel 1! Salto al inflable de 5 metros ¡Ligamos! ¡3, 2, 1! ¿Estás bien? Estoy sobreviviendo Llámame al veterinario güey Llámame al veterinario ¿Qué? No siento mil nalgas Bernie No siento mil nalgas Bernie Pero se ven bien ¿En serio? Sí Ay gracias Bernie De nada Saltando 5 metros del inflable fue un éxito Vayamos al siguiente nivel Saltando 10 metros de alto En un bungee en mi casa Uy como que no tiene sentido eso ¿verdad? ¿Por qué pondría un bungee en mi casa? ¿Qué pedo? ¿Vale? ¿Qué es esta madre güey? Vean ¿Qué es todo esto? ¿Quieres ser mi esposo? No ¿Qué son todas estas ligas? Es un bungee Muy bien Que empiece el nivel 2 ¡Que suban a la minion! ¡Ojo! Truco de magia Hacer volar una minion ¡Aplausos! ¡Vamos! Ey pues esto no se ve nada mal Bernie ¿verdad? Dios mío Se ve muy padre ¿no? Yo creo que va a estar bien ¿no? ¡Vamos! Raci ya saben Cada semana hago yo llamadas como esta Si quieres que te marque Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Dejar un like Y comentar Yo quiero aquí abajo Ahora sigamos Este es solo el salto De 10 metros Imagínense El de 70 Compadre ¿Alguien se ha hecho pipí o popó? ¿Ya basta ahora? Pues será la primera vez entonces Esa fue solo la prueba Ahora vamos a hacer Toda la fuerza Para ver hasta donde llego Esto me recuerda A cuando la abuela Nos hacía calzón chino ¿Te acuerdas? Pues no sabes cuánto Me aprentan las nalgas hermano Nivel 2 completado Como que hizo hambre ¿no? Si ¿no? ¿Quieres ir por esta cosa? Pues vamos Bájenme No me tiene que bajar aquí güey Abrígate porque hace frío Allí arriba ¿eh? No pueden dejárselo aquí ¡Dani! ¡Ey! Eso fue terrorífico Pero ahora empieza lo bueno Saltar 70 metros de alto En el bungee más alto de todo México Vamos para allá ¡Chup! ¡Chup! ¡Racía! Tercer nivel Eso que acaban de ver Es el bungee más alto de todo México Son 70 metros de altura Y lo mejor Es que Berni va a saltear de ahí ¿Qué? Sin nada Ese sería un buen video ¿no? Sí ¿No? Miren Se murió ¿Viste eso? Que bien chido ¿Verdad que sí? Ricky ¿A dónde vas? Ni de pego voy a saltar güey ¿Cómo que no? ¿No viste eso güey? Tienes que hacerlo Güey Pesó 200 kilos de puras nalgas güey No me va a aguantar Berni Ni de pego voy a saltar Berni El grito Creo que se cagó No me pueden obligar ¿verdad Berni? O sea si no quiero no lo voy a hacer ¿Verdad? Ya empezaste con el reto ¿Qué sos? ¡Uh! Sí Lo he decidido Ya lo he decidido No voy a saltar ni de pego Gracias por ver este video Rosilla Suscríbanse al canal Los quiero muy... Mi niña bonita Mi dulce princel ¿De qué? Dejé de seguirme Berni No quiero ir güey La última vez se me salió la popó No quiero que se me salga la popó otra vez Hay gente güey Estamos en público Puede que esto sea muy peligroso Pero vean esta hermosa vista Acá abajo Berni ¿Te gusta lo que ves? ¡Oh sí! Lo tomo a fricar desde acá arriba Te lo juro Berni quiere ver minitas A ver Berni tienes que ver esto Rafa, asómate, asómate Berni Ve que hay, ve que hay Me chuepo, me me quepo Oh, nos espían ¿Cómo estás? Oh, hola ¿Cómo te llamas? Miranda Jerónimo, mucho gusto ¿Cómo andas? ¿Vas a saltar de ahí? No Yo sí, pero sin bungee ¿Qué opinas? ¿Crees que sobreviva? Sí Sí Aplausos para Miranda Así se llama mi tío, ¿eh? Ni de pego voy a saltar, Berni Si no haces eso ¿Cómo vas a saltar el de las vegas? Vas a ser un fracasado Yo no soy un frasacado, Berni Voy a enseñar cómo se hace esto Como un hombre ¿Quién va? Ricardo Yo soy Ricky Yo no soy Ricardo Ah, mochila Sin camisa Sin camisa, Racilla ¿Puedo dejar la mochila aquí por lo mientras? Solo trae cosas ilegales nada más Racilla, bienvenidos a Shark Tank México Tengo una propuesta de negocio increíble a mi compadre Ve a esa chaparra allá ¿Cuánto dinero aceptas para que saltes pero sin bungee? ¿Bungee? Ajá Estoy dentro Está dentro, dice Peso, compadre Unos 200 kilos, ¿no? Un músculo De pura nalga, diría mi abuelo Saludos Parece que traes un pañal Tengo pañales ¿Cómo te llamas? Eduardo Toda mi vida ha sido para este momento Berni, ¿algún mensaje motivacional que me quieras dar, güey? No No Gracias No me quiero asomar al piso Porque dicen que cuando te asomas al piso Te cagas No lo voy a hacer ¿Está bien? La juventud está preparadísima ¿Cómo hacemos esto, güey? De frente o de espaldas ¿Saltar? Sí Ah De espaldas Racilla, ¿me ven por ahí? Listo, Racilla Estamos a punto de saltar Del bungee más alto de México 70 metros, ¿verdad? ¿Cómo se ve allá arriba, güey? Por favor, déjenme un like y suscríbanse por esta locura, ¿ok? ¿Listo, Berni? ¿Está listo? ¡Ay, Berni! Berni, me estoy cagando, güey ¡Vamos! Tres, dos, uno Bungee Pero faltó esto, ¿no? ¿Qué? Y empezó la caída de 70 metros Y empecé a rebotar como piñata ¡DANI! Giraba por todas partes y gritando como un hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me cagué No, sí me cagué Pero faltaba lo más importante Subir de regreso Me estoy cagando, Racilla ¿Cómo se ve? Veo toda África desde acá arriba, güey Vean Racilla, ¿no es pedo? Creo que se me salió una gotita de pipí, güey Sí, no es pedo Así que me pasaron un gancho ¡Ah! ¡La tengo! Me gancho ¡Ganchado! Y me empezaron a subir ¡Raza, lo logré, Racilla! Vean esa pinche vista, güey ¡DANI! ¿Dónde? Se me salió una gotita de pipí ¡Pero traes pañal! ¡Lo hicimos, güey! Pero yo estaba asustadísimo por culpa de Bernie De cuando dijo Pero faltó esto, ¿no? ¿Qué? Pensé que no estaba amarrado de nada cuando salte Me dio un pre-infarto ¡Berni! ¿Ricky? ¿Por qué gritaste que faltaba algo, güey? Pues pensé que sí faltaba ¡Uy, pensé que iba a morir, güey! ¡Perdón! ¡Vean esto! Ricky, dos de dos ¿Sí? La tercera ¿Estoy vivo, señor? ¿Tú no eres Jesucristo? No Me parezco por el cabello, ¿no? ¡Ay, ajá! ¿Mister Beast? ¿Lo logramos, güey? Güey, ¿cómo te sientes? ¡Company, si quiero vomitar! ¿Pero dónde vomito? ¿Abajo? ¿Lo logré? Espera, ¿estoy en el infierno? ¿Quién eres tú, güey? ¿Cómo te haces, güey? Y lo mejor de todo es que este solo es el nivel 3 70 metros Ahora falta ir a Las Vegas A saltar 350 metros Del Sky Jump ¿Listo, Bernie? 3, 2, 1 ¡Siu! Todo mi entrenamiento Samurai Ha sido para este momento Todos esos saltos El salto al inflable El salto de bungee en mi casa El salto del bungee más alto de México El salto de darle un besito a Mr. Beast Mr. Beast Regresamos a Las Vegas Y ahí enfrente estaba La Torre Strat 108 pisos 350 metros de altura Ricky, hey, Ricky ¿Cómo estás, güey? Pregúntate ¿Qué pedo, Flores? Vamos a saltar del Sky Jump La torre más alta de Las Vegas Más alta que la Torre Eiffel Más alta que Danny Muchas cosas son más altas que Danny, ¿verdad? Nah, güey Este es el Sky Jump Este es el Sky Jump Ricky, no es ese el Sky Jump Es ese Creo que es ese, viejo Estoy re nervioso Me tiemblan los gluteos, hermano No mames Ve, ahí está cayendo alguien Es una persona, Flores ¿Qué es eso, Ricky? Es una pinche persona eso Ese es el Sky Jump, güey No, está altísimo, güey No, es demasiado, güey Ni de pedro vamos a hacer, güey No, sí, Ricky Ya estamos aquí, mira No, no lo voy a hacer, güey No, no lo voy a hacer No Y así de rápido Estábamos en la punta de la torre Dios de mi vida Toda la ciudad de Las Vegas Se veía desde arriba No puede ser, güey Y lo único que tenía que hacer Era dar un paso para caer Me temblaban las nalgas Pero todo lo hago por ustedes Así que por favor dejen su likecito ¿Listos? La señora contó Y salté Acabo de saltar de la punta del edificio Empecé a caer rapidísimo Ahora falta caer 350 metros hasta el piso Empecé a gritar como el hombre que soy Mis nalguitas me temblaban de la emoción Podía ver toda África desde acá arriba Y mis pañales se empezaron a llenar Sí, me cagué Me he cagado de la adrenalina Pero faltaba lo más importante Caer en el piso a salvo Y cuando estaba a punto de estrellarme Caí perfectamente parado en el piso Como si nada No, no hubo besito de bienvenida Flores, Ricky Lo hice, güey Lo logramos Salté del bungee más alto del mundo Pero obviamente no podía hacer esto solo Todo youtuber loco Tiene a su amigo loco Flores también saltó a la cima del strat Obviamente no podía dejar solo haciendo esto Escuchen sus gritos de macho alfa Flores caía aún más rápido por sus enormes nalgas Empezó a gritar cosas sin sentido Luego más cosas sin sentido Pero nada de lo que hacemos tiene sentido Acabamos de saltar del bungee más alto del mundo Y cuando Flores estaba a punto de llegar al piso También cayó perfectamente de pie Nice Nice Misión cumplida Sobrevivimos saltando de la cima del edificio más alto José Montiel, gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme a mi Instagram aquí abajo ¡Suscríbete al canal!